hola familia y amistades bienvenidos a mi canal los que son nuevos en mi canal y bendiciones a cada uno de ustedes el día de hoy los voy a ser llevando conmigo vamos a ir en el venado este restaurante es un restaurante centroamericano y nos encanta nunca nos cansamos de venir aquí a comer y los voy a llevar conmigo el día de hoy para que puedan mirar lo que vamos a comer amistades y ojalá estén teniendo un lindo día quieres saludar y decir hola pues ya amistad de los voy a llevar conmigo para que puedan mirar qué es lo que nos gusta comer a nosotros a nosotros nos encanta la comida centroamericana me encanta nos encanta a todos la baby es lo que más comemos en la centro americana y mi esposo él es de guatemala so desde que yo conocí a mi esposa es cuando yo comencé a comer este tipo de comida miren la amistad es nuestro favorito lugar es este que se llama el venado pueden mirar nos encanta este restaurante es panadería y restaurante y miren nuestro otro favorito lugar está aquí boba a mí me encanta la boba también amistades es siempre yo agarro el de pistacho está delicioso vengan con nosotros amistades vámonos 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 invita vámonos let's go vas a pagar tú para todos vas a pagar por todas mis amistades te toca a ti pagar esta vez y yo que voy a pagar con cual dinero y no Gracias por ver el video. 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 Si nunca han tratado el mango con pepita, déjame decirles, trátenlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.